Hola querida comunidad CD Center, bienvenidos a una clase más de química. Yo soy el ingeniero Giovanni Wilka y hoy les daré la clase acerca de conversión de unidades. Listo, entonces recuerden que para que ustedes sepan convertir unidades, que es lo que tienen que saber primero, todos los sistemas tanto el internacional como el CGS y también el sistema de UTMs. Entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es un intercambio de las unidades, vamos a hablar de conceptos fundamentales, de la definición del sistema de unidades, de la conversión y algunos ejercicios. Entonces recuerden que primero para que ustedes tengan muy en claro, tienen que obtener operaciones y propiedades de números racionales, de ecuaciones, de unidades de longitud, de área, de volumen, múltiplos y submúltiplos. Entonces más que todo se sugiere de que ustedes puedan ir visualizando estos videos en las clases que les vamos grabando y desarrollando con muchas dinámicas. Entonces en primer lugar vamos a tener acerca de los conceptos abstractos que son conceptos ideales que más que todo surgen de las explicaciones del ser humano ante situaciones o fenómenos de sí. Entonces para dar inicio a estos estudios de química y de física que también ustedes pueden ir verificando, estos estudios en conversión de unidades se refieren a los fenómenos naturales relacionados con el movimiento, la energía en distintas formas excluyendo aquellos que modifican la estructura molecular. Entonces cuando ya estemos en la siguiente clase les voy a mencionar acerca de los átomos y conjunto de estos átomos forman las moléculas. Entonces primero debemos comenzar con estos conceptos. Entonces cuando les hablo de medida acuérdense que es la representación cuantitativa. Cuantitativa se refiere a la cantidad, no es cierto, de una propiedad mediante un número y una unidad. Entonces si es que yo les hablo de medir, no es cierto, entonces nosotros vamos a contar. Se refiere a las cantidades. Magnitud recuerden propiedades que pueden ser medidas y expresadas mediante números y también en unidades. Entonces ustedes van a tener magnitudes fundamentales y van a tener también otro tipo de magnitudes que son las escalares. En las magnitudes fundamentales vamos a tener la longitud, la masa y el tiempo. Entonces la longitud es una línea que une dos puntos, es lo que ustedes tienen que tener en claro, más la cantidad de materia que va a poseer un cuerpo. Recuerden muy bien que la masa es diferente al peso. El tiempo que siempre va a ser una constante de forma intuitiva, que prácticamente es una forma en la cual ustedes van a expresar, no es cierto, todo lo que se encuentra alrededor. Y recuerden, cualquier sistema, sea el internacional, el inglés, el CGS, siempre van a obtener horas, minutos y segundos. Ahora, ¿qué les mencionan de las magnitudes escalares? Son magnitudes que van a indicar una medida, no es cierto, una dirección, vector. Ejemplo, el tiempo, la masa, la temperatura, es lo que yo les mencionaba en la temperatura. Ustedes van a tener que los grados Kelvin es igual a grados centígrados más los 273. Van a tener que grados centígrados es igual a 5 novenos, abriendo paréntesis, grado Fahrenheit menos 32. Y que grados Fahrenheit es igual a 9 quintos, por los grados centígrados más los 32. Si les hablo de magnitudes vectoriales, son cantidades que consideran y indican las direcciones, no es cierto. Entonces, aquí ustedes van a tener ejemplos de velocidad y de peso, no es cierto. Recuerden muy bien que la velocidad o la rapidez está expresado en metros sobre segundos. Son cantidades que tienen un solo sentido, que deben ser indicadas justo en la medida, no es cierto, en la que ustedes les van a mencionar. Ahora, por ejemplo, cuando ustedes van a tener una unidad, se refiere solamente a un valor unitario, por ejemplo, un celular. Ahora, si es que nosotros queremos formar un conjunto de unidades, en este caso, vamos a tener pares de celulares, vamos a tener muchas cantidades, en agrupaciones, pueden agrupar en un par, en dos pares y todo lo demás. Entonces, ahí ustedes ya tienen, digamos, como que una diferencia entre lo que es una unidad y un conjunto. Ahora, por ejemplo, en el tiempo, una hora, ¿cuánto tiene? 60 minutos o 3.600 segundos en ese caso. Entonces, es una cantidad que puede representarse en distintos números. Ahora, por ejemplo, en el sistema de unidades, vamos a tener cantidades fundamentales y cantidades derivadas. Entonces, fundamentales no dependen de otras. Como les mencionaba, la longitud, la masa, el tiempo y derivadas que obviamente se derivan de otras. Ahora, en el sistema internacional, ustedes van a tener la siguiente expresión, ¿no es cierto? La longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. Ahora, en rapidez o velocidad, metro sobre segundo, aceleración, metro sobre segundos al cuadrado y la fuerza que el Newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, eso se refiere al sistema internacional. El CGS van a tener, ¿qué cosa? La longitud en centímetros, van a tener la masa en gramos y el tiempo en segundos. Listo. Entonces, ese es el sistema de unidades que obviamente van a expresar longitud con la letra L, la masa con la letra M y el tiempo en S, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes tienen nuevamente la rapidez, metros sobre segundos. ¿Qué más es lo que ustedes van a tener? Van a tener también, ¿qué cosa? El tiempo en segundos, ¿no es cierto? Y listo. Y van a tener también que la fuerza en dinas es igual a gramos por centímetros sobre segundos al cuadrado. Y el trabajo aéreos es igual a dinas por centímetro. Ahora, luego viene el sistema técnico, ¿no es cierto? La longitud en metros, van a tener, ¿qué cosa? La masa en kilopondios y el tiempo en segundos. Listo. Entonces, este sistema de unidades en cantidades fundamentales, ¿no es cierto? Está expresada en esta forma. Mientras que la rapidez nuevamente es metros sobre segundos, la masa en UTM, ¿no es cierto? Entonces, esta es una unidad técnica de masa. El trabajo que es kilogramos, ¿no es cierto? O kilopondio y la presión kilogramos o fuerza sobre metros al cuadrado. Ahora, la unidad técnica de masa, como les estaba explicando, UTM es la masa que adquiere la aceleración de un metro sobre segundos al cuadrado. Por esa razón, la aceleración siempre va de acorde con la fuerza, ¿no es cierto? Expresada en qué? En kilopondios. Entonces, no hay una palabra específica para denominar, por eso se llama UTM es unidad técnica de más. Ahora, kilogramos, metro o kilopondio, ¿no es cierto? Entonces, desde el trabajo que realiza una fuerza de un kilopondio, un kilogramos o fuerza, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a la par. Ahora, en el sistema inglés, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener una expresión, una pulgada, 2.54 centímetros, un pie equivale a 30.48 centímetros y la milla, 1.609.34 metros, ¿no es cierto? Ahora, en cantidad de masa, una once es 28.3 gramos y la libra, 454 gramos. Entonces, ahí ustedes ya tienen esas equivalencias, ¿no es cierto? Que un kilómetro es mil metros, un metro cien centímetros, un centímetro van a tener 100 milímetros, una pulgada, 2.54 centímetros, del pie, 30.48 centímetros y la milla, 1.609.34 metros. Ahora, en la masa, ¿qué van a tener? Un kilogramo, 1.000 gramos, van a tener una UTM 9.8 kilogramos, una onza 28.3 gramos y la libra, 454 gramos, ¿no es cierto? Listo. Entonces, una vez que ya tienen eso, seguimos con la conversión. Ahora, les voy a explicar acerca de cómo ustedes van a tener que realizar sus operaciones, ¿no es cierto? Entonces, primero, vamos a hablar sobre los factores que son cantidades que se van a multiplicar y cantidades son las que se pueden ser medidas, ¿no es cierto? Aumentar o disminuir. Ahora, en la conversión, siempre van a tener un sistema de unidad A y un sistema de unidad B. Entonces, conversión es cambiar el sistema de unidades a una cantidad, ¿no es cierto?, que esté expresada. Entonces, primero, ustedes van a tener una cantidad que va a ser multiplicada y luego van a tener un coeficiente, ¿no es cierto? Recuerden muy bien que en la parte de arriba de su fracción es el numerador que se van a multiplicar y el denominador, la parte de abajo, van a dividir. Entonces, por ejemplo, aquí que les dice que un pie equivale a 30.48 centímetros o 12 pulgadas. Entonces, quieren hacer una conversión. 13 pies a pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces, los 13 pies tienen que hacer una equivalencia. Un pie equivale a 12 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, van a tener que realizar una multiplicación y simplificar el numerador con el denominador por factores inversos porque en química siempre van a multiplicar en diagonal. Entonces, 13 por 12 equivale a 156 pulgadas. Es decir, que ustedes han tenido en 13 pies 156 pulgadas. Ahora, vamos a hacer otra conversión. Por ejemplo, les dice que ustedes van a tener 25.7 pies a kilómetros. Entonces, ustedes saben muy bien que un pie equivale a 30.48 centímetros, 100 centímetros equivale a un metro y 1000 metros de un kilómetro. Entonces, procedemos a realizar eso. En primer lugar, vamos a colocar lo que nos pide, el dato que ya nos está dando, 25.7 pies. Luego, hacemos una igualdad. Un pie equivale a 30.48 centímetros y hacemos la conversión, ¿no es cierto? Entonces, 25.7 pies. Simplificamos el numerador con el pie del denominador. Entonces, hacemos la multiplicación. 25.7 por 30.48 nos da 783.33 centímetros. Listo. Entonces, basados en esa igualdad, tenemos otra fracción. Dice que 783.33 centímetros es equivalente a que 100 centímetros en un metro. Multiplicamos lo de arriba y dividimos para lo de abajo. Es decir, 783.33 sobre 100 nos queda un valor de 7.83 metros, ¿no es cierto? Entonces, luego nos basamos en la igualdad, que un kilómetro equivale a 1000 metros y tenemos dos fracciones unitarias posibles. En sí, entonces, como nos decía, 7.83 metros es equivalente a 1000 metros de un kilómetro. Simplificamos y nos da 0.0078.33 kilómetros. Es decir, que en 25.7 pies tenemos 0.0078.33 kilómetros. Listo. Entonces, ahí ustedes ya tienen esa conversión. Para que realicen la conversión de unidades, tienes que saber, más que nada, la expresión de cada una de las cantidades. Por ejemplo, si yo les estoy hablando ahorita en pies de metros de centímetros, estamos relacionando la longitud. Recuerden, la masa es kilómetros, tenemos también kilogramos, gramos y también los miligramos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a ir a verificar los términos, los conceptos del lenguaje para entender y manejar los conocimientos ya vistos y también para que ustedes entiendan un poco acerca de los conceptos. Entonces, concepto abstracto, recuerden que son conceptos ideales que surgen de la mente humana para dar una explicación a lo que estamos realizando. Entonces, medida es la representación cuantitativa, es la cantidad que puede ser medida comparando con las propiedades. Magnitud son todas aquellas propiedades que pueden ser medidas y aquí les hablo de las unidades y que se derivan en fundamentales y derivadas. Entonces, fundamentales van a tener tres, la longitud, la masa y también el tiempo. En derivadas que obviamente se derivan de las magnitudes fundamentales, longitud, medida o que prácticamente tiene una línea que une dos puntos, listo. Tenemos también magnitud escalar, cuyo valor se indica con una medida, vectorial, una dirección y el sentido de la aplicación. Recuerden que en las magnitudes vectoriales ustedes pueden agarrar el tramo en X, en tramo Y, en tramo Z, cantidad, concepto abstracto que representa el concepto de magnitud, ¿no es cierto? Algo que ustedes pueden contar, unidad, patrón de referencia con la que se compara una cantidad y sirve para medir esta. Factor de conversión es una herramienta para poder transformar una unidad de un sistema a otro y la unidad técnica de masa, ¿no es cierto? Que un metro equivalía, ¿a qué cosa? A una fuerza de un kilopondio, ¿no? O kilogramos fuerza. Y kilogramos metro es el trabajo que realiza una fuerza de un kilopondio a kilogramos fuerza, ¿listo? Entonces, ahí ustedes ya tienen una explicación de prácticamente toda la conversión de las unidades en sí. ¿Listo? Queridos estudiantes, vamos a proceder a realizar los siguientes ejercicios de acuerdo a las magnitudes fundamentales de longitud, masa, y de peso. En primer lugar, ustedes tienen que saber, ¿qué cosa? Que un metro tiene la equivalencia de ¿cuánto? De 100 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a tener esa equivalencia. Tenemos también que un Armstrong equivale a ¿qué cosa? Equivale a 10 a la menos 8 centímetros. Entonces, acá nosotros vamos a tener los factores de longitud, recuerden muy bien eso. Entonces, acá nosotros les vamos a mencionar todo lo referente con la longitud. Recuerden que la M, ¿qué significa? Significa que ustedes van a tener metros, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos que ese M es equivalente a ¿qué cosa? A centímetros. ¿Listo? Y la A, ¿qué significa Armstrong? Entonces, cuando ustedes tengan en cuenta, ¿no es cierto?, los valores de A, significa que vamos a tener los Armstrong en sí. Muy bien, entonces, en primer lugar, ustedes tienen que saber esos factores de conversión para poder realizar sus operaciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a proceder con algunos ejercicios. Vamos a realizar transformaciones. Por ejemplo, si es que yo les digo que transformen 20 metros a centímetros, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en primer lugar? Entonces, primero nosotros nos vamos a dirigir hacia la parte de acá, a la izquierda. Entonces, 20 metros que ustedes van a tener esta conversión de unidad, ¿no es cierto? Es lo que les está pidiendo. Entonces, ustedes van a armar, ¿qué cosa? Van a armar una gradilla. Entonces, ¿qué les dice acá? Les indica, en primer lugar, la ecuación número 1, que un metro es equivalente a ¿cuánto? A 100 centímetros, ¿no es cierto, Luis? Entonces, una vez que ustedes ya tienen eso, van a multiplicar todos los valores que se encuentran en el numerador y van a dividir para todos los valores que se encuentran en el denominador. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes, en primer lugar, tengan en cuenta que van a simplificar las unidades en diagonal. Entonces, metros con metros se van y obviamente eso les queda 20%, ¿no es cierto? Entonces, les va a quedar un valor de ¿cuánto? De 2.000 centímetros. Listo. Ahora, si es que ustedes quieren mencionar 2.000 centímetros de notación científica, van a colocar 2 por 10 elevado a la cantidad de ceros que ustedes van a tener. Como tienen 3 ceros, esto les quedaría 2 por 10 a las 3 centímetros. Entonces, cualquiera de las dos opciones está bien, 2.000 centímetros o 2 por 10 elevado a la 3 centímetros. Eso es lo que ustedes han tenido en 20 metros, ¿no es cierto? Entonces, este sería un factor de la longitud, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos nuevamente con otro ejercicio a realizar. Ahora, por ejemplo, ahora digamos que tenemos una inversa, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo les digo que tienen 5.000 centímetros y quiero que me transformen a metros. Ahora, ¿cómo van a hacer esa conversión? Nuevamente, nosotros tenemos que 5.000 centímetros armamos una gradilla, ¿no es cierto? Entonces, colocamos acá. ¿Qué nos dice? Nos dice la unidad que en 100 centímetros nosotros vamos a tener ¿cuánto? Un metro. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los valores que se encuentran en la parte de arriba o del numerador y dividimos para los factores que se encuentran en la parte de abajo o del denominador. Hacemos una simplificación en sí. Entonces, vamos ahí descontando los ceros. Eso nos va a quedar ¿cuánto? Una igualdad de 50 metros, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahí ustedes ya tienen que en 5.000 centímetros vamos a tener 50 metros. Listo. Entonces, ahora vamos a realizar ejercicios de más. Entonces, recuerden muy bien, en la química siempre ustedes van a simplificar de esa forma. Nosotros recuerden muy bien ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una cantidad que ustedes pueden digitar, ¿no es cierto? Que un gramo es equivalente a 1.000 miligramos. Listo. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener acá. ¿Qué más nos mencionan? Nos dice que 1 kilogramo es equivalente a 1.000 gramos. Listo. Entonces, ustedes van a realizar una transformación. Entonces, digamos que ustedes tienen 6 kilogramos a gramos. Listo. Entonces, ¿cómo van a realizar esa operación? Entonces, en primer lugar ustedes colocan que 6 kilogramos tiene una equivalencia, ¿no es cierto? En 1 kilogramo existen 1.000 gramos. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Van a multiplicar todo lo que se encuentra en la parte de arriba del numerador y dividen para la parte de abajo del denominador. Entonces, acá simplifican las unidades, kilogramos con kilogramos. 6 por 1.000 les da una cantidad de 6.000 gramos en sí. O 6 por 10 a la cuánto cuentan la cantidad de ceros que tienen. 6 por 10 a la 3 gramos. Listo. Entonces, ahí ustedes ya tienen esos valores. Ahora, vamos a hacer una inversa, ¿no es cierto? Entonces, recuerden muy bien que para que ustedes puedan operar siempre deben colocar las gradillas y simplificar de forma diagonal. Ahora, por ejemplo, hagamos cuenta que nosotros vamos a tener 70.000 miligramos y queremos transformar a qué? Queremos transformar a kilogramos. Entonces, ustedes se preguntarán cómo hacemos una regla de 3 compuesta. En este caso, es súper fácil. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la cantidad, el dato que nos da y vamos armando las gradillas. Ahora, si es que nos dice que tenemos 70.000 miligramos, siempre el dato tenemos que verificarlo con alguna cantidad que nos menciona. Acá nos dice en la ecuación número 1 que 1.000 miligramos es equivalente a cuánto? A un gramo. Entonces, nosotros colocamos en esta parte de la gradilla. Y simplificamos, ¿no es cierto? Miligramos con miligramos. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice también que mil gramos es equivalente a un kilogramo. ¿Listo? Entonces, acá seguimos simplificando gramos con gramos para que nos siga manteniendo las unidades, ¿no es cierto? Entonces, vamos a simplificar y vamos a multiplicar todo lo que se encuentra en el numerador y dividimos para lo del denominador. Entonces, en ese caso, simplificamos los ceros. Tenemos acá 1, 2, 3. Simplificamos los ceros que nos quedan acá. Y acá simplificamos un cero, ¿no es cierto? Entonces, en ese lado sería 70 dividido para 100. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tenemos que colocar en la parte de acá? Tenemos en total la respuesta que sería 0,07 kilogramos. Entonces, esa es la cantidad que hemos tenido en miligramos hacia los kilogramos, ¿no es cierto? En 70 mil miligramos hay 0,07 kilogramos en esa parte. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes ya tienen este ejercicio con respecto a la masa. Ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta también el volumen, ¿no es cierto? Entonces, el volumen, recuerden muy bien que son los líquidos los cuales ustedes pueden ir cuantificando. Pueden obtenerlos en litros, en centímetros cúbicos, en ml también. Entonces, en el volumen nosotros vamos a tener también una representación, en este caso, que tenemos de equivalencia que un litro equivale a cuánto? A mil centímetros cúbicos o equivale también a mil ml, ¿no es cierto? Nos dice también, ¿qué cosa? Nos dice que un metro cúbico es equivalente a cuánto? A mil litros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber para esta representación. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, hagan la transformación de tres litros a centímetros cúbicos, ¿cómo pueden hacer? Entonces, colocan ustedes del dato, armamos la gradilla. En la ecuación número uno nos dice que en un litro hay mil centímetros cúbicos. Vamos a multiplicar todo lo que se encuentra en la parte del numerador, en la de arriba, y dividimos para la de abajo. Litros con litros se simplifican. Tres por mil nos va a dar una cantidad de cuánto? De tres mil centímetros cúbicos. O tres por diez, y cuentan los ceros, un, dos, tres. Tres por diez a la tres centímetros cúbicos. Entonces, ahí ustedes ya tienen la respuesta con respecto a los centímetros cúbicos en este caso. ¿Listo? Entonces, ahora, una vez que ya tienen eso, procedemos a hacer otro ejercicio. Entonces, recuerden muy bien, siempre vayan con el dato que les está dando la ecuación. Ahora, por ejemplo, digamos que nos dice que ustedes tienen cincuenta mil ml y quieren pasarle a litros. Entonces, ¿cómo es lo que ustedes tienen que hacer? Colocan el dato que les está dando, ¿no es cierto? El dato que les dice acá, ¿qué es cuánto? Cincuenta mil ml. Listo. Arman la gradilla. Nos dice que en mil ml existe qué cosa? Existe un litro. Simplificamos las unidades ml con ml, multiplicamos todo lo de arriba y dividimos para el denominador de abajo. Y simplificamos, ¿qué cosa? Los ceros, ¿no es cierto? Entonces, cincuenta mil para mil nos da una cantidad de cuánto? De cincuenta litros. Entonces, ahí ustedes ya tienen esta ecuación. En este caso, entonces, ya tenemos ejercicios de volumen. Luego vamos a tener los ejercicios de la presión. Entonces, en presión, recuerden que nosotros podemos hablar en atmósferas, en pascales, en milímetros de mercurio también. Pero para eso necesitan saber la conversión de las unidades. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dice en la presión? Recuerden muy bien que la presión está relacionada con el número de moles, constante R, constante de temperatura también. Y nos indica que en una atmósfera existe, ¿cuánto? 760 torricelis, la torres torricelis, o 760 milímetros de mercurio, o también que es equivalente a 101,325 pascales. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, por ejemplo, una opción, ¿no es cierto? Digamos que queremos transformar dos atmósferas a los torricelis, ¿no es cierto? Entonces, es lo que ustedes van a tener en esa parte. Listo, entonces, en ese lado vamos a proceder a realizar el ejercicio. Dos atmósferas, ¿no es cierto? En una atmósfera, ¿cuánto vamos a tener? 760 torricelis, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente es el dato que nos está dando, ¿no es cierto? Entonces, 2 por 760 nos va a dar una cantidad de cuánto? De 1520 torricelis, simplificando las atmósferas. Listo, entonces, esa es la cantidad que ustedes van a tener en ese lado. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la presión, ¿no es cierto? Con respecto a la presión es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, por ejemplo, digamos que nos indica una otra transformación, ¿no es cierto? Otra que podemos tener. Listo, entonces, por ejemplo, digamos que ustedes van a tener 760 milímetros de mercurio y ustedes quieren transformar a una atmósfera. Listo, entonces, ¿ustedes qué es lo que tienen que hacer? Parte del dato que les dice 760 milímetros de mercurio. Arman su gradilla que les decía que en 760 milímetros de mercurio existe, ¿qué cosa? Una atmósfera. Simplificamos. Vamos a multiplicar lo del numerador y dividimos para lo del denominador. Entonces, 760 sobre 760 les va a quedar una atmósfera. Entonces, eso con respecto al ejercicio de presión. Y por último, nosotros vamos a tener los ejercicios de temperatura. Entonces, para eso recuerden muy bien, en los ejercicios de temperatura ustedes van a tener algunas fórmulas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, la más común es igual, grados Kelvin es igual a grados centígrados más los 273, ¿no es cierto? Grados centígrados es igual a 5 novenos, abre paréntesis, de grados Fahrenheit menos 32, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos y nos dice qué cosa en grados Fahrenheit puede ser que la cantidad de 9 quintos es igual a grados centígrados más los 32, ¿no es cierto? Vamos a utilizar la primera ecuación. Si es que nos dicen a nosotros, listo, que queremos hacer una transformación de cuánto queremos encontrar 50 grados centígrados a grados Kelvin, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar la ecuación número 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que los grados Kelvin es igual a 50 más los 273, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la cantidad de cuánto nos va a dar una cantidad de 323 Kelvin. Entonces, ahí ustedes ya tienen esa respuesta, ¿no es cierto? En ese lado. Entonces, ahí lo único que ustedes tienen que hacer es simplemente ir verificando cuáles son las unidades. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio en el cual nos dice que tenemos, ¿qué cosa? Tenemos esta transformación que nos dice de menos 22 grados Fahrenheit en grados centígrados, ¿no es cierto? Ahí nos dice esa transformación. Entonces, recuerde muy bien que grados centígrados es igual a, ¿qué cosa? A 5 novenos de los grados Fahrenheit menos los 32, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, hacemos la suma en primer lugar. Entonces, ¿qué nos dice? Que menos 22 menos los 32, listo, nos va a dar una cantidad de menos 54. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para poder simplificar, novena 1, la novena 6, 5 por menos 6 les queda un total de menos 30 grados centígrados. Entonces, ¿cuántos grados centígrados han tenido en menos 22? Han tenido menos 30 grados centígrados, listo. Entonces, hasta ahí, ustedes ya tienen todo lo referente a las transformaciones. Tienen factores de conversión en masa, longitud, volumen, presión y la temperatura. Listo, queridos alumnos, queridas alumnas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en arroba cdcenter-enecuador y también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente clase de química. Yo soy el ingeniero Giovanni Wilka, docente de cdcenter Quito y que pasen excelente. Hasta luego. ¡Gracias!